La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, podría haber recibido la comunión en el Vaticano, aunque no de manos del Papa, sino de parte de uno de los sacerdotes que la distribuyeron. Es posible también que el presbítero tampoco conociera la identidad de la política, puesto que en la celebración participan sacerdotes de nacionalidades muy variadas. Es católica, pero apoya públicamente el aborto, como Joe Biden, lo que ha generado polémica entre los católicos del país. Por ejemplo, en mayo el arzobispo de su diócesis de origen, San Francisco, escribió una carta pública a Nancy Pelosi en la que le comunica que no podrá recibir la comunión en su diócesis. Concretamente le dijo esto, no podrá recibir la comunión hasta que de forma pública reniegue de su posición favorable al aborto. Nancy Pelosi está pasando unos días en Italia. Participó en la Misa del Vaticano por la fiesta de San Pedro y San Pablo e instantes antes se reunió con el Papa Francisco.